Usamos también nuestra República Escarlata para compartir con un invitado especial, se trata de César Puello. César, hoy te vimos casualmente en la práctica en vivo con el equipo, con Leones del Escogido. Lo primero que queremos saber, por supuesto, es tu condición física, cómo te has sentido, sobre todo cuando vienes de esa complicada lesión. Gracias a Dios me siento saludable y hoy tuve lo que es Life VP y gracias a Dios fue muy bueno. Bueno, exactamente César, para que la gente sepa, ¿qué tipo de lesión fue que sufriste y cómo fue? Yo tuve, eso se llama el hip flexor, eso viene siendo parte de la cintura. ¿Cómo fue la lesión? ¿Cómo sucedió? ¿En qué partida? Eso fue prácticamente corriendo, eso viene siendo más exceso de trabajo que otra cosa. Ahora mismo yo he tenido que fortalecer mucho y gracias a Dios me siento saludable hoy en día. César, desde que se inició la temporada, desde octubre, la gente siempre ha estado preguntando muchísimo por ti. ¿Qué ha pasado en este caso con César Puello? ¿Hay una fecha tentativa ya para que juegues un día exacto, quizás el primer juego del round robin? Sí, ahora la meta es el primer juego del round robin, eso es lo planeado, sí. ¿El debut? Sí, sí, Dios mediante, sí. Me imagino que aunque no estabas jugando le diste seguimiento a los muchachos, me ha visto el equipo durante la que fue la serie regular que ya termine. Claro, sí, siempre he estado siguiendo el equipo y estamos aquí para contribuir a lo que es en busca de la corona este año. César, no podemos dejar escapar lo que fue tu participación en las mayores con el equipo de los Marlins. Háblanos de cómo fue para ti esa experiencia en esta temporada, en tu regreso a las grandes ligas. Y si consideras que de alguna manera te sirvió el haber jugado la temporada pasada con Leones del Escogido aquí para ir a ese paso. Sí, siempre he agradecido con la oportunidad que me dan las organizaciones de Estados Unidos y siempre la liga es buena para poner a uno, como le digo, esto viene siendo como un trampolín. También aquí la liga en picheo y también en lo que es la temporada completa siempre uno se lleva buena experiencia y ya cuando uno llega a Estados Unidos ya uno llega prácticamente encaminado. ¿Y seguirás entonces con los males para el próximo año? Este año estoy agente libre, pero eso es Dios mediante, ya hay varios equipos interesados, lo que hay que seguir ahora es venir a jugar fuerte aquí y contribuir con mi equipo, los Leones del Escogido. Bueno, gracias César, como siempre es un placer compartir contigo y esperar que ya el sábado esté rey de ahí en la alineación. Gracias a ustedes.